El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las vueltas El problema no es lo que haces El problema es que lo vio El problema no es que digas Diga ¿Cómo puedes hacerme de ti si no te pongo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos?